En el caso de la paciente no hay mayor inconveniente debido a que ha sido atendida inmediatamente y lógico con los profesionales que tenemos aquí en el hospital se garantiza que sus secuelas van a ser lo mínimo posible y no va a tener mayor problema más adelante. En el caso de un trabajador que le habría realizado la práctica que pertenecería a este sector de salud. Eso es lo que me ha enterado y es una lástima en realidad de cómo alguien que podríamos calificarlo hasta de tonto no aprovecha la oportunidad, la segunda oportunidad que le da la vida cuando uno debería saber aprovechar de los errores para poder transformarlo en oportunidades para ir mejorando en el camino. Nosotros lamentamos en realidad esa noticia, como ustedes tienen conocimiento ha sucedido fuera del hospital y por lo tanto fuera del hospital cada uno es propio y de hacer lo que crea conveniente y es responsable de sus propios actos. Doctor, sin embargo su desempeño aquí en el trabajo, ¿cómo era? Aquí no ha tenido ningún problema. Él es un técnico de enfermería que tiene en el hospital alrededor de 25 años. O sea, tiene muchísimo tiempo aquí en el hospital. Es alguien que trabaja bien dentro del hospital, ha tenido mucha experiencia, lamentablemente la ha volcado hacia el lado negativo. Él es un personal de planta que vuelvo a repetir, tiene más tiempo de servicio que yo inclusive. Lo que sucede es de que nosotros como administración nos allanamos a lo que significa la parte jurisdiccional. Y si el Poder Judicial indica de que él está restablecido en sus derechos, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, lógicamente él se ha vuelto a reintegrar a sus labores normales y cotidianas y lo que ha vuelto a hacer fuera del nosocomio tendrá sus implicancias y tendrá que responder ante esos malos actos. ¿Cómo ha ocurrido en ocasiones anteriores si realmente esta persona sale en libertad? ¿Nodamente va a estar trabajando? Eso depende. Mira, el Poder Judicial emite una sentencia, como en todo. Esa sentencia dice cuántos años, cuántos meses o cuántos días está sentenciado. Y si no lo inhabilita, puede seguir funcionando y trabajando normalmente. El asunto es lo que se cometió ya fuera de. En estos momentos la paciente es una paciente del hospital que no tiene nada que ver con lo que suceda fuera del hospital. ¿Cuánto va la cámara hiperbárica que acaba de llevar al hospital? Bueno, esa es ya una primicia, Marius. Pero eso lo vamos a decir en su momento. Cuando ya esté instalada y puesta en funcionamiento, así como estamos poniendo en funcionamiento todos los instrumentos... ... ... ... ...